Shura, oh Dios tu odio a que ella eres Mi cara será fea hermano, la tuya es un pie Eres un títere, por eso en el sello no te fiché Pides un 20% y no te mereces más de un 10 Hoy ando por la calle con la autoridad de Un nota que sabe que Ignacio ladra y que no va a morder Aunque se ponga a borde, tenemos que ver Esa cabeza de niño mongolo que le hace los coros al Manuel Recuerdo aquel verano en el parque en Pinamontuano Allí sabíamos que esas letras te las escribió tu hermano Todos flipábamos con tote, tú solo compartes litera y cuarto O sea que eres bueno de rebote Sal del edificio antes de que explote Ni siquiera puedes ser el mejor rapero de tu bloque Aunque te coloque de mongui, geme o cocaína Tu madre te llama Nacho y la comida en la cocina Sato, tiene la cara del que tiene miedo Acuno Novo venga y le ponga el culo como un bebedero Me acuerdo de tus pelos feos en el 90 y pico creo Nadie te entendía porque hablabas mal como en hebreo Hoy no me fumé ninguno, estoy despierto Has empezado a leer con 30 años, dime que no es cierto A mi no se me mata ni después de muerto Ero un lerdo con esa sonrisa de azafata en los conciertos El primo de promo ensanchado Te pareces a Pac Aguilera y su reggaetón ha flamencado Cruz Campo te hizo famoso de la mano Flipabas con el pote, yo no compito con mis hermanos Chisentán el bloque con el poeta pureta in the place Yo soy fan del ingeniero y no del niño güey Es lamentable, dile que se compre un peine y sea amable Con el disfra de veinte pavos, dos días a vos más ley Mi estilo es tu sauna, tu selva mi fauna Tuviste buenos padres vainas, dime por qué arrastras esos traumas Un cuerpo fido dido en un rapero enfurecido Es tan reconocido que hasta Junior se mete contigo Deberías de hacer un libro con tu crisis Olvida ya Sevilla y ve a chupársela al gris Si tengo fatiga, castigo tu falta de disciplina Busca bronca y te escondes con tus colegas de chapina Dos terrinas de vaselina, sal de tu guarida Puesta wear en la marca que te abriga No tienes calles, tienes duda, ve a la tele y te censuran En música uro, tú no la pintas, es caricatura Que vienen a contarme a estas alturas Historias de las calles duras o que tus cejas son peludas Y es que en la sexta se te apoda Shura Yo tengo plata en el nabo y les tengo que poner la dura Yo, andas por la calle con la autoridad de un nabo 2005, llena tu bolsillo, estoy en el lavabo Vomitando, antes de un concierto me he metido Con tu colega Junior y tu triana se ha encendido Yo te escupe catedrales, ya ves mis modales Ya te vale, sigue cantando las vocales Sal de los hoteles, bueno, por lo menos eres ameno Yo sí que no ceno, ojalá te mate un fan como a John Lennon El monstruo de los kunis tiene suerte, ya verás Con tus piernas de crujipollo solo comen libélula Al final te lloverá, mi lluvia dorada Sin avisar, cada vez que sales a la calle Te crees que te van a robar y es normal Ni que nacieras en el vacío, es pa' que te vacíen Saliste vivo de Chile por poco, así que sonríen Que mil discípulos míos te la alienten bien Tienen quinientos quien y tus perros van se fiel Con la cara un pan de pueblo y con más letras que la Biblia ponen Copión de Jesús y en internet, Norma Quentone Si mis dones son suposiciones Échame esa caja de condones y deja que te dé lecciones Tus letras son del micho, literatura, su hermano No pisas Pino Montano, ni de broma, todo se ha dicho Estamos hartos de tanto bastardo, ya El diablo de Almabuena condena tu canto Y tu puesta en escena, ¿por qué lloras tanto? Pareces un actor barato y paleto Sin tu DJ no eres nadie, todo mi respeto Monta un sello y dame un 10% en tu oficina Tócate en clitoris y por mi disco en tu vitrina Si pago el litro de cerveza nadie opina Si no fueras con el loco de coro te cagarías encima Me amé un tu BMW en el capo de lejos Muchos paparachis, hay, no te desnudo Poblacho, un consejo Consejo, acaba el curso de informático Y dile a tu viejo que te renueve en el club náutico Que Borja y Pocho te esperan Tú y tu forrachera dices que la perdiste Pero te fijaron la cartera Cerca de los 30, pero cuídome en salud Por eso aguanto en un concierto el doble que tú De nombre sea tú Versus la putilla del sur Ponte un bikini y voy a limpiarle el Lamborghini a mucho mu Miro ese cuerpo, recuerdo algún insecto Y digo tu nombre por compromiso en mi directo Tú muerto, te veo en el messenger y me desconecto Me debes algo pestoso, te harás famoso después de esto ¿Qué quieres más? Correcto, traes la eje de defecto Mis golpes con efecto versus tu rollito destro Diez años de carrera y me hablas de innovación Frío, tu tema a la selva, es como el mensaje de Grandmaster Flag No, 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 no Gracias por ver el video.